... Muy contentos acompañando un nuevo aniversario 152 del proceso fundacional. Juanico va a pasar a tener autoridades selectas y municipios propios a partir del año 2025. Hemos acompañado todo ese proceso del gobierno de Canarias desde muy cerca. Va a estar recepcionando ese nuevo municipio, una obra que estamos a punto de finalizar, producto de fondo aprobado por fideicomiso de 53 cuadras de pavimentación. Estamos llegando con el plan también de contenedores domiciliarios y composteras en los próximos días a la localidad también. Así que bueno, estamos cerrando un periodo aquí en la localidad de Juanico, la verdad que de manera muy satisfactoria y cumpliendo con lo que nos habíamos trazado como objetivo al principio de la gestión. Así que estamos muy contentos. En una nueva instancia de celebración acá con la comunidad de Juanico, que no es poca cosa para toda la gente de esta comunidad. Y de llegar a instancias con obras de tal magnitud, que no solamente estamos hablando acá de obra, en lo que tiene que ver el casco urbano de Juanico, sino que se ha avanzado muchísimo, en lo que tiene que ver espacios públicos, el cambio del estándar de la caminería rural. Canelones como municipio, en el periodo pasado de gobierno local, fue quien dio el puntapié inicial para que estas obras, a través con fondos de la OPP, del gobierno nacional, pudiesen llevar adelante. Y bueno, dentro de poco tiempo va a ser una realidad eso. Sin lugar a dudas, recibir un pueblo con la pavimentación de las calles en un 100% nos alegra. Claro que siempre va a haber tela para cortar. Y vaya si las nuevas autoridades municipales que van a ser electas en mayo del año que viene, tienen mucho por hacer en Juanico. No solamente en la planta urbana, sino en la amplia zona rural, ¿verdad? Un Juanico que está creciendo día a día. Y tenemos que hacer participes todos los juanicoenses, colaborando con las autoridades, sea del color político que sea, las actuales o las que vengan, para poner el hombro entre todos y hacer un mejor Juanico mañana y pasado también.